Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal de YouTube donde descubrimos todo lo que pasa aquí en la casita de Cosméticos Alpormayor y hoy tenemos una invitada especial que es Nori. Nori es una experta en todo lo relacionado con los envíos, la información de Cosméticos Alpormayor. O sea, si alguien sabe, es ella. ¿Cierto, Nori? Sí. Es que sí, es que sí, creo que sí. Bueno, Nori, para todos los seguidores que de pronto hasta ahora nos comienzan a ver qué es Cosméticos Alpormayor, aunque el nombre ya dice mucho, pero, ¿qué hacemos en Cosméticos Alpormayor y por qué nos caracterizamos? Bueno, Cosméticos Alpormayor es una empresa ubicada en Miami, en Estados Unidos. Somos un distribuidor al mayor de maquillaje, es decir, que vas a encontrar aproximadamente 30 marcas de maquillaje con todos los productos que los puedes adquirir a través de nosotros. Bueno, ¿te parece entonces si aparte de esa respondemos otras de las cuatro preguntas más preguntadas por los clientes en esta primera edición de Preguntas Respuestas? Claro que sí. Listo, empecemos. Pregunta número uno, ¿y es si estamos ubicados aquí en Miami? ¿Eso significa que solo hacemos envíos acá o cómo? ¿Cómo es el tema de los envíos? No, enviamos a muchos países, a Latinoamérica y a otros países más. Enviamos a todo Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá, enviamos a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Panamá y muchos países más. Y enviamos a través de ciertas agencias de envío, tenemos como alianzas. En algunos casos tenemos alianzas con empresas de envíos y en otros casos a través de otras empresas de envíos, las cuales los asesores de venta te van a ayudar a conectar con esas empresas. Pregunta número dos que nos hacen bastante y es si tenemos monto mínimo de compra o no. No, no tenemos un monto mínimo de compra, lo único es que como vendemos al mayor, vendemos por packs. Algunos packs tienen mínimo 6 unidades, 12, 24 unidades, dependiendo de cómo venga el pack, esa es la compra mínima. Pero si solo quieres comprar un pack de 12, 4, 6 unidades, puedes llevar solo eso. Pero eso sí, a veces recomendamos que de pronto haya una inversión mayor para que valga la pena el costo del envío, ¿cierto? Claro, dependiendo de dónde vayas a enviar, obviamente si te van a cobrar por una caja un precio de envío estándar, lo ideal es que llenes esa caja. Nori, y la número tres, ya me decidí, ahora cómo puedo pagar, qué métodos de pago tenemos. Puedes utilizar tarjeta de crédito, puedes pagar con PayPal, tarjeta de débito, transferencia bancaria, transferencia internacional, Western Union o si vienes acá en la tienda, puedes pagar en efectivo si deseas. Múltiples opciones, o sea, no hay excusa. No hay excusa. Bueno, y último pero no menos importante, la cuarta pregunta que nos hacen bastante es, ¿son nuestros productos originales? Sí, todos nuestros productos son 100% originales y además somos distribuidores autorizados de las marcas que vendemos. E importante aclarar que no le ponemos nombre a las marcas porque muchos preguntan eso, o sea, no, son marcas originales que ya tienen su nombre. Que ya tienen su nombre, sino creamos productos. Familia, esas fueron una de las cuatro preguntas más hechas por ustedes. Si tienen más, pónganlas aquí en esta casilla de abajo y lo respondemos en una siguiente edición, ¿cierto, Nori? ¿Y qué más tienen que hacer? No se olviden, denle like, activen sus notificaciones y suscríbanse a nuestro canal.